El Espíritu Santo En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas como medios ¿Dónde está la pisada? Por lo tanto, Diego, vivid según el Espíritu y no busquéis satisfacer vuestros malos deseos Porque los malos deseos están en contra del Espíritu Y el Espíritu está en contra de los malos deseos Si ahora vivimos por el Espíritu, dejaremos también que el Espíritu nos siga Palabra de Dios Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a estar para sanarme El Espíritu Santo 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 Gracias.